Vale Estoy en el barco Aquí voy a puesta la webcam y al final no hace falta Ya, ya, ya Has visto que había un troll ahí esperando, ¿no? Sí, sí, ahora me bajo De hecho está pegando golpes, está pegando al barco Cuidado, 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 cuidado Ahí, está clareando, está clareando Mira, 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 qué bonito, cómo clarea Mira, es que nos están esperando todos en la costa Pero, pero Iros a fregar, a hacer algo con vuestra vida Oye, yo lo veo Bastante imposible, ¿eh? Lo que quieras, yo qué sé, yo lo que estoy haciendo Es techo para que nos deje construir algo Puedes empezar una casa Sí, pero es que Oh my god Grande, Jorge Mira, mira, mira el que puse ahí al lado de la... acá El que le sale fuego Le queda poca vida Creo que lo puedo conseguir, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Y a uno le falta un brazo ¡Se están yendo! Bien Se están yendo Dejen de tirarme flechas, ¿no? Se han ido Bien Voy despacito, gachao Llevo amigos a cenar Lo he cogido, lo he cogido Venga, ponete todo rápido Y prepara la flecha Es que di flecha Me van a reventar Rápido, ponete toda la armadura Y ofrecerles una servilleta ¡Ay, ay, ay, ay! Me pongo nervioso Y empiezo a tocar botones por todos lados Mientras estoy picando ¡Ay, no, no paséis! ¡No paséis! Escóndete, escóndete No agachadito Así Acete el dormido No, lo voy a matar al de élite ¡Ahora se van, eh! Estoy entrando Pero, espérate, espérate, espérate Que les entretenga Espérate, no entres Estoy del lado de dentro ¿Puedo avanzar? Espera, no No, no, no avances Me lo cargo ¿Uno muerto? Estoy en la entrada ¿Puedo avanzar? ¡No! Me estoy matando al de élite Ya es punto ¿Se va? ¡No te vayas! ¡Hijo de su madre! Se ha ido justo cuando ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Viene otro! Sí, es verdad Y me está persiguiendo uno a mí Me salvo para afuera Sí, salte, salte Le queda nada de vida ¡No te vayas! ¡Hijo de macho! Vale, uno muerto Queda uno ¡Ay, que me mata! Anda, que estaría... ¡Ay! ¡No! ¿Te mató? Te quedan dos de vida Ha venido corriendo Cuando no me quedaba resistencia Y cuando le quedaba un poquito de vida Ya puedes entrar Buenas Hola Lo mejor de todo es que está grabado ¿Se ha pasado el peligro? ¡Ay, peligro! ¡Qué malo ha pasado! Hay otro allá, eh Y tiene arco ¿Dónde? Cuidado ¡Allá! ¡Allá! ¡Ah! Debe haber una spawn, eh Hay que romper el spawn ¡Ah! ¡Dale! Dale que ya muere Dale que ya muere Murió Por eso salían tanto Mira, me quedan seis de vida Venga Ya puedes dejar porquerías ahí ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Susto! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Dale que me apoyo! Allá delante hay una isla ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira a la derecha! ¿Qué, qué, qué? ¡Atrás del barco! ¡Atrás del barco! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Rajimo! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene! ¡Se está acercando! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tírale flecha! ¡Tírale flecha! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Y le sacaste de salud? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, no sigue más! ¡Uff! ¡No, no! ¡Otra vez el barco! ¡No, no, no! ¡Jorge! ¡Vámonos de aquí! ¡Conseguido! Así que nada más, muchas gracias por verme, vernos y escucharnos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!